Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y hoy, señoras y señores, comenzamos un nuevo título, un nuevo juego, en este increíble canal. En este caso, este título se llama Gris, ¿vale? Es un título indie, creo, o sea, no es de ninguna compañía grande. Fue lanzado, si no recuerdo mal, a fines de 2019, noviembre, diciembre, por ahí. Así que lleva más o menos 3 añitos, 4 añitos. Y hoy comenzaremos. ¿Qué pasó con Death Doors? En Death Doors hay un final secreto, ¿vale? Lo iba a hacer. Iba todo bien, vi lo que había que hacer, ¿vale? Me informé, tal, no sé qué. Hay una cosa que hay que hacer en Death Doors, que es básicamente plantar cada semilla en todas las macetas que hay en el juego. No les voy a engañar, aquí 100% transparente, señores. Me dio una pereza increíble. O sea, no quiero volver a pasar cada rincón del juego para encontrar una maceta y plantar una semilla. No. O sea, no. Lo iba a hacer hasta que vi eso. No, no lo voy a hacer. Lo siento. Lo siento, pero no me da la paciencia, la verdad. Por eso estamos hoy con este increíble título. Vamos a darle a Nueva Partida. Y vamos a ver qué nos comenta. Por lo que sé, es un título muy llamativo en cuanto a su estilo artístico, su banda sonora. Más o menos similar a lo que era Death Doors. Pero también tiene una historia muy profunda, muy conmovedora. Por lo que me estuve informando. Y no sé, me llamó la atención, la verdad. Hace un tiempo que lo vi. Y me llamó la atención. Ya saben que aquí, señores. No solo jugamos juegos de matar gente. De matar enemigos. No. También hay que apreciar cada juego. Excepto los juegos por turnos. Eso no. Muy difícilmente vayan a verme a mí jugar un juego por turnos. Con eso sí que no puedo. Lo siento, pero no puedo con los juegos por turnos. Pero con este tipo de juegos, así, sobre todo indies. Me gustan mucho los juegos indies. Que no son desarrollados por una gran compañía. Son desarrollados por, qué sé yo, 10 personas, 20 personas o incluso menos. Y me gustan bastante. Me suelen gustar bastante, la verdad. Y este me llamó la atención. Sobre todo por su apartado artístico. Que ya están viendo que es bastante diferente. O bastante llamativo. A lo... Con respecto a lo común. No sé de qué va. No sé cuál es su historia. Solo vi... Eso. Lo que les comenté. Así que, hoy y los próximos días. Ojalá me lo pase antes de que salga Lice of Pi, la verdad. Y si no, pues, iremos subiendo... Un día... Un día Lice of Pi. Y el otro día también Lice of Pi. Y este juego. Así nos vamos a ir. Está bastante fuerte la música. Así que, por favor, quiero... Que me dejen pausar y ir a las opciones directamente. No he visto absolutamente nada. Así que, espero que me sorprende y me conmueva también con su historia. Como dicen algunos. También vi un par de comentarios que... A mucha gente no le gustó. Que le pareció un poco lento. O su gameplay no era el mejor. Pero bueno. Ya lo jugaré yo una vez que lo termine. Ok. Vale, ya tengo el control. De esta... Muchacha. ¿Qué es esto? Me agacho. Me levanto. Vale. Estoy... Probando un momento los controles. Con esto no hago nada. Con esto tampoco. Vale. Me muevo. Solo puedo agacharme, básicamente. Vale. No puedo subir, ¿no? De ninguna manera. No. Con esto me vuelvo... A agachar. Vale. Con esto hago algo diferente. No. Con esto también me muevo. Vale. Un poco más. No puedo correr tampoco. Simplemente tenemos que movernos. Caímos desde una mano en la cual estaba durmiendo, ¿no? El personaje. Me recuerda mucho como a los típicos dibujos de los libros... Para niños. No sé. No sé si para niños en realidad, pero... Me recuerda mucho a los dibujos de un libro. No sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué es esto? Niebla. Nieblina. Oh. Vale. Me agaché. No va a ser que muera nada más comenzar. Espero que no. Por cierto. ¿Le puedo dar a esto? Sí. Ajustes. Vale. Volumen. Voy a bajarle un poco. Yo creo que... Ahí está bien. Un poco de gráfico. Resolución. Está bien. Pantalla completa. Sí. Brillo. Creo que también está bien. Un poco más. Vale. Un momento. Voy a comprobar que todo se esté grabando bien y a la perfección. Creo que va todo bien. Vale. Igual le bajo uno más de volumen. Ahí. Venga. Continuamos. ¿Por qué hay tanta luz? ¿Dónde estamos? En un desierto. ¿O no? Ese no fui yo. Se cayó... Sola la niña. La mujer. No sé lo que es. ¡Ojo! Vale. Podemos saltar. Bien, 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 bien. ¿Puedo hacer algo más con esto? ¿Me concentro? Vale. Podemos correr. Estuvo que ir para atrás de esa escalera que había. No había nada. Supongo. Vale. Me recuerda mucho también a Planet of Lana. También lo jugamos hace un... Hace unos par de meses. Semanas, creo. Muy bien. Meses, ¿no? Ya. Yo, de verdad, la percepción del tiempo la tengo totalmente alterada. Alterada. No me entero yo de nada. Jovenes de scroll lateral. Izquierda, derecha. Tampoco nada del otro mundo. Pero vamos, por lo general estos juegos... Suelen ser bastante buenos. O te dejan... Te dejan marcado, ¿sabes? Además, el... El estilo artístico... Increíble. ¿Qué es esto? ¿Qué le salen como raíces? Es raro. Curioso. Vale, supongo que aquí no habrá ningún tipo de diálogo ni nada. Tenemos que simplemente avanzar e ir descubriendo cosas y habrán tres o cuatro puzzles. Y poco más. Vamos, lo que suele ser recurrente en este tipo de... De títulos. Quiero mover un momento... La pantalla hacia aquí. Vale. Tenemos... ¿Qué es esto? ¿Una lucecita? Vale, no puedo hacer nada. Puedo como respirar... De forma extraña. Vale. Ok. Continuamos, pues. ¿Por qué la bolita de luz va como... Como a menos FPS? No sé. No lo sé. Esto parece unas ruinas, ¿no? Unas ruinas bastante extrañas. Vale. No puedo pasar por ahí. Ah, vale, 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 vale. Entiendo. Vale, que tiene como diferentes profundidades. Vale, vale, vale. Y aquí... Bah. Lo voy entendiendo. ¿Esto me mata? ¿Me hace algo? No, no. No. No sé lo que es. Aquí no puedo subir. ¿A esto puedo subir? No. Esto tampoco hace nada. Vale, ahí a la izquierda tenemos algo. No sé el qué. No sé el qué. Mira, otra lucecita. Ahora tenemos... Dos. Vale, sigo sin saber para qué sirve eso. Lo de respirar. No sé para qué sirve respirar. Increíble. Ojo. Dos. Nos faltaría una más, ¿no? Tiene pinta. Está ahí arriba. Vale. De ahí no podemos hacer eso. Ahora tenemos que volver para atrás. Y caer, ¿no? Donde estaba el... La otra... Esfera. Esfera rara. O por ahí arriba. Vale, ¿puedo bajar sin tener que...? No, ¿no? No, solo puedo subir. Vale. ¿Qué pasa si salto ahí? No, me morí. Vale. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Cuál es una especie de checkpoint? Uy, igual no. Vale, no hay daño de caída. Eso es bueno. De momento. De momento no hay daño de caída. Iba a decir, es raro que todo esté en blanco y negro, pero la verdad es que no. El juego se llama gris. Ah. Lo está diciendo. Raro es que nuestro... Nuestra protagonista... Tenga el color... Tenga el color... Tenga el color de pelo azul o celeste. En este caso. Vale. Se crea una especie de constelación. Tenga el color... Sí, no. Vale. Tenemos las tres bolitas estas. Ok. Podemos continuar De momento no nos está No nos están diciendo absolutamente nada Estamos como en una ruina, no simplemente Estamos en unas ruinas Nuestra protagonista cayó desde lo más alto Estaba como encima de una mano Que supongo que será esta que está aquí Y poco más No nos han dicho realmente nada A ver Vale, se le queda bien ¿Empiezo a flotar? Oh, la banda sonora Cambio Cambio de color Rojo Has recuperado un color Ah, tenemos que ir recuperando colores Vale, vale, vale Uh, interesante Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Curioso, sí, la verdad Pero por qué recupero el color No sé, ya mi cabeza va más adelante Que no sé qué cosa Que no sé qué cosa Supongo Vale Que cambió el color debido a que Algún sentimiento fuerte Puede ser que altere los colores Y así los pueda recuperar No lo sé Primera teoría Primera teoría Primera teoría que Ya tengo Vale, a ver Hay un punto a la izquierda Está activo Y el de la derecha no Y este como Como raro A ver Oh, se van las tres Las tres bolas de luz Y esto hace en qué Una constelación El cinturón de Orión Las tres Marías ¿El qué? Ah, ya la perdimos Ya no nos van a seguir Raro Vale, por ahí puedo subir Pero por aquí también puedo ir ¿Y qué hay aquí? Como si necesitara más bolas No, no sé Es extraño O colores Igual eso representa los colores Vale, puedo ir por arriba No sé cuál será el camino secundario Y cuál será el principal Vamos a ir por arriba primero Creo yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí Ahora por arriba Aquí tenemos Absolutamente Nada Por aquí abajo Igual es simplemente eso Y tampoco hay mucho misterio Vale, ¿puedo como? No No puedo hacer Vale Ok Pues entonces no es por aquí Volvemos como a Respirar hondo No lo sé No lo sé Parece que no tenemos nada que hacer Si en esa zona Bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Vale, cuidado aquí Uh Los perros Que no pueden faltar Como siempre La banda sonora Me está gustando mucho más Que la del Death Doors La verdad Está como amaneciendo Y en la banda sonora Increíble Se me ponen los pelos de punta No lo pueden ver Pero Pero créanme En esto no lo desmiento O sí Que no Ojo Va cayendo Vale Vale, no puedo ir por ahí Porque ahora tengo como Una luz de fondo Extraño Vale, igual creo que ahora Tengo la música Un poco baja También te digo Vamos a darle Uno más de volumen Ahí está Es que ahora Los perritos Se empezaron a ladrar Espero que no molesté mucho La verdad Oye Esto, bien Vale Continuamos Por ahí no creo Que pueda ir Así que simplemente Voy a subir Sube, sube, sube Ojo Esto no lo estoy Controlando yo ¿Qué significa esto? Así comienza Gris Empieza todo gris Pero luego La vida va tomando color Cuando empiezas a ver Las cosas positivas Vale Resaltamos Estamos aquí Perfecto A ver A la izquierda ¿Hay algo? ¿Hay algo a la izquierda? ¿O no hay absolutamente nada? Absolutamente No Estos serán como Checkpoint ¿No? Por eso quiero pensar Aunque el juego Tiene auto guardado Así que no Algo será Igual son Coleccionables No lo sé No lo sé Seguimos avanzando Es curioso también Que no haya rastros De algún tipo De vida Según son las cosas Moverse De la zona de antes Pero No lo sé No sé si era Realmente Vida Como tal Simplemente Era algún tipo De magia O alguna cosa Vale ¿Qué son estas cosas? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy para atrás Auxilio Que alguien me ayude Pasó 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 Era Es una Una tormenta de arena Son como Pequeños Molinos ¿No? Oh Escucho algo Vale Supongo que estos Si serán Cuidado 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 Vale Esto es cada cierto tiempo Puede ser Vale Lo que yo quiero saber es Si puedo Morir De algún tipo De forma No me hacen nada No Vale No me hacen Absolutamente Nada De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Ojo No Viene otra vez No Sostente 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 No 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 Vale Hay que darse prisa Creo yo Rápido 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 ¿Qué pasa en esta zona de tormentas? Sube 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 Vale Aquí no No debería pasar nada Tenemos otra Otra de estas esferas de luz Vale Vamos por aquí Y Saltamos Hop Hop Y hop Supongo que abajo no había nada Aquí no me afecta creo No El No Supongo que será por la pared que hay detrás Bien Y aquí necesito dos ¿No? Sí Necesito dos Tengo que encontrar Otra bolita de luz ¿Dónde puede estar? No Para 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 Vale A la izquierda no está Estará a la derecha Vamos Ponte de pie Por favor Niña Muchachita Y aquí está como más 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 rojo ¿Por qué? No lo sé Bueno Aquí estamos Relativamente Seguros Ah mira Aquí está la otra La otra La otra bolita de luz Pongo que a medida que vamos avanzando Tenemos que Ir Identificando Lo que nos quiere Contar ¿No? El juego Ya que no nos dice nada Nosotros tenemos que Interpretarlo De alguna Manera No te caigas No te caigas No No Sostente 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 Vale Cuidado O igual puede ser que cada color refleje alguna Algún tipo de emoción No sé Por ejemplo Igual el rojo es La furia Por decir algo Porque claro Antes cuando no teníamos color Pues no pasaban No pasaba Este viento Igual el color rojo Implica la furia Y el tormento Por eso hay como una tormenta de arena No sé Me lo estoy inventando Pero Puede ser Puede ser Creo yo Perfectamente Ojo What? Sube 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 Muchacha Sube 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 Ahora De aquí A aquí Perfecto Ya tengo ese Y ahora simplemente Saltamos aquí Muy bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Igual no es muy loco Ni muy descabellado Pensar lo que Pensar lo que Estaba diciendo Igual si Igual no No lo sé Eso había que hacerlo Desde arriba Ajá No No Déjame 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 salir No No ¿Qué pasa si respiro? ¿Qué pasa si respiro? Vamos Cuidado 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 La tormenta Digo Cuidado Porque no sé Igual Muero Vale Eso creo que era desde arriba Pero no Era imposible para mí saberlo Realmente salté hacia adelante Pero bueno No pasa nada Tengo que ser Conleccionable No Sin más No 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 La tormenta Ariana es como cada 30 segundos O así Igual un poco menos Vale Ojo, otro color Antes, cuando empezamos a volar Ah, no Mantener, vale Con este poder sí podemos romperlo Claro, bien, bien, bien Me gusta, la verdad Muy original Muy original, la verdad Vamos, 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 vamos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, por aquí Por cierto, no lo comenté, este juego dura, creo Como Tres horitas De tres a cuatro horas, creo Depende como vayas Y voy increíblemente lento y apreciando Cada cosa, cada Detalle que hay al fondo Del mapa, pues igual Igual es más Igual nos da aquí cinco horas Pero creo que ir así, relativamente Lento Aunque no voy lento, la verdad Voy avanzando A paso seguro y rápido Vale, eso no lo puedo destruir Ok Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Avanza, por favor Otra más Eh, son más constantes aquí las Las tormentas ¿A dónde me lleva? Vale, igual tengo que mantener La otra forma Aquí Y aquí no me mueve Claro Bien pensado, bien pensado Bien pensado Venga, vamos, vamos, vamos Es Súper intenso aquí la La tormenta Ojo Una Una escultura, ¿no? Una estatua de una mujer Llorando O sufriendo Puede ser Ok Por ahí puedo ir Aquí a la derecha ¿Hay algo? Sí que lo hay Vale Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Aquí Aquí Y para abajo Igual no tenía que venir por aquí No lo sé Ojo Claro, aquí abajo Como no hay luz Pues no se puede ver El color de De pelos de La muchacha esta No para abajo Para abajo otra vez ¿Por dónde tenía que venir? Uh En blanco y negro Curioso Vale, no puedo continuar por ahí ¿Por qué abajo hay tantas Como mariposas? Uh, mira Mira, mira, mira Como saco mariposas Ojo Sin querer Totalmente sin querer Totalmente sin querer De pura suerte Acabo de descubrir Esta cinemática Ni la menor idea De absolutamente nada ¿Vuelvo por aquí? Sí, ¿no? Volvemos Ojo Ok No sé lo que es No sé lo que es Igual tengo que subir por aquí V Esto como que suena ¿No? Sí Pequeñas campanitas Vale Vale Sube 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 No, no, no Sube Por aquí Sí Vale, supongo que aquí Esto me llevará Hacia arriba ¿No? Vale Y aquí a la izquierda Me caí Lo siento, señores Lo siento Es lo que hay Es lo que hay No No pude No pude Hacerlo mejor Vamos rápido Perfecto Con impulso Con impulso Y Ahora Perfecto Ahora sí Porque antes No lo hice bien Como que habré saltado Me habré saltado Antes del punto En el que tenía que saltar Que no estoy seguro Ok Volvemos a la zona roja ¿Y aquí qué hay? Toma Fuera de aquí Los bichitos No los puedo matar No Vamos bien Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Por aquí Por aquí Por aquí Y necesito 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 5 Uy Salta aquí Ahora para acá Perfecto Ahí estamos Se crea eso Ahí Ahora Una vez esto Para arriba Yo salto Esto está a la izquierda Perfecto Ahí Y ahora para acá Vale De momento Muy intuitivo No es para nada Complicado de entender De momento Vale Para acá No puedo ir Oh sí Sí que puedo Sí que puedo Pero aquí no puedo hacer nada Ah Supongo que será Así Ahí está Cuidado Bien Y ahora podemos llegar Hasta esa Cosa ¿No? Saltamos Bien Hasta la esfera de luz Que la necesitamos Para pasar del otro lado Ok Bien 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 Por aquí Perfecto Se arma tal que así Y esto se arma tal que así Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta que sea así De intuitivo La verdad Porque así No te pierdes Y no te quedas atascado En ningún En ningún puzzle De momento Ya veremos luego Pero vamos Creo que es relativamente fácil De De entender La verdad No creo que a nadie Se le dificulte tanto Ok Lo tengo que romperlo Y esto crea un camino Para subir por aquí Y esto crea otro camino Para pasar aquí A la izquierda Y esto crea Absolutamente nada Es para venir Hacia acá Así es El diseño de niveles También es bastante Bueno Verdad Vale Esto bajará Igual que antes Ahí está Y todo eso Se empieza a mover Vale Señores y señores Como primer Contacto Como primer toma de contacto De este Muy bonito Muy Armónico Y melodioso Título Dejaremos el primer episodio Vale El próximo día Continuaremos con más Gris Conseguimos Este poder De ser Un cubo gigante Y Y pesar como una ballena Que no sirva romper cosas También conseguimos El color rojo Y el próximo día A lo mejor Pues conseguimos O bien otra habilidad O bien otro color O algo Señores Un placer Espero que les guste Espero que disfruten Este título Al igual Como lo estoy disfrutando Yo en esta primera Media hora Muy interesante Muy interesante Muy Perdón Me da risa Mis propios chistes Señores Aquí me despido Recuerden darle like Me da a compartir Suscríbete Nos veremos El próximo día Con más gris Es raro Que un juego Se llame gris Bueno Un saludo Y Adiós Chau chau